La misa de este domingo está presentada por Catholic Hospice. Cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti, los que iluminas con tu mirada, cantándote, vienen a mí. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración eucarística en el treceavo domingo del tiempo ordinario. Y comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concede que nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías, Elías, unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él, y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó los bueyes, corriendo detrás de Elías, y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida, y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, usó la carne, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se lo comieran. Luego se levantó, siguió a Elías, y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Tus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso es que me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Ante bien, háganse servidores los unos de los otros, por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así, no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el mismo dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vemos como aquí Jesús mismo interpela a tres de sus seguidores, cada vez que ellos proclaman o le prometen seguirle a él. Y la verdad de todo esto es que para nosotros poder seguir a Jesucristo necesariamente tenemos que optar por la ley del amor. Así como San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas. Es amándonos el uno al otro que nosotros vamos a poder entonces tener la oportunidad de seguir a Jesús. El mundo nos dice muchas cosas, nos invita a muchas cosas, nos brinda a muchas cosas. La mayoría de ellas maravillosas. Pero la verdad es que son opuestas a lo que Jesucristo mismo nos ofrece. Porque para poder seguirle a él, tenemos que ser libres. Libres de cualquier atadura que encontremos y que nos brinde el mundo. De lo contrario, será difícil seguirle a él, tal cual como le pasa a los tres diferentes seguidores de él, en los cuales Jesús claramente les indica lo que están tratando de hacer. El Señor sabe todas nuestras faltas. Él conoce todos nuestros detalles, buenos y malos. Y sin embargo nos brinda su amor diariamente. Aún más, él confía en nosotros. A pesar de todas nuestras faltas y de toda nuestra dejadez. Siempre vamos a encontrar en él esa confianza y el amor. Por lo tanto, no desfallezcamos. Y no importa donde estemos, tendremos que ser siempre las personas que él quiere. No solamente debemos ser padres, sino padres cristianos. Debemos ser madres, madres cristianas. Empleadores cristianos. Médicos cristianos. Oficiales de seguridad cristianos, etc. Para poder entonces decir que seguimos directamente a nuestro Dios. No perdamos tiempo, hermanos. Digamosle sí a él que nos invita cada día a seguirle. Que así sea. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre de misericordia. Y oremos por todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios. Para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones. Para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que padecen necesidad en su cuerpo. O están turbados en el espíritu. Para que el Señor les alivie sus dolores. Y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros difuntos. Para que el Señor les dé el descanso eterno. Los reciba en su reino. Y los corones de gloria. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre, te pedimos que ilumines benignamente a tu familia. Para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría. De alegría perpetua a tu derecha. De alegría perpetua a tu derecha. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor les dé a tus manos este sacrificio para darse la gloria en su nombre, para nuestro reino y en todas sus santas iglesias. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos. Concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo, osana en el cielo, osana. en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, Thomas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Por los siglos. Démanos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo me guarda para la vida. amén. El Cuerpo de Cristo. A ver. El Cuerpo de Cristo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan. Amén. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos fruto que permanezca para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 mama. Amén. Ven. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, sed amigos los testigos. La misa de este domingo fue presentada por Catholic Hospice.